Lo que he recibido de ellos es que me nombraron, me aceptan como miembro integrante del Consejo Internacional de la Danza que pertenece al UNESCO, el CIT se llama. Bueno, para mí fue importantísimo porque todo esto viene a partir de septiembre que nosotros fuimos a bailar a cataratas, al Mercosur, y el jurado era mucho, eran de Brasil, de Paraguay, y dentro del grupo había una francesa, vio nuestro trabajo, le gustó pero no nos dijo nada a nosotros y ella escribe nombrándome, o sea, ella como madrina que recomendaba lo que había visto. Me escribían cartas, especialmente el director ejecutivo en este momento vive en Atenas, entonces llegaban las cartas de Grecia y luego venían de Francia y yo era como que estaba, no entendía mucho todavía, no entiendo mucho bien porque no se me ha caído la ficha. Pero bueno, todo eso fue corriendo, corriendo, me pidieron mi currículum, mi correo, empezaron hasta que un día me dijeron que había sido aceptada y que iba a recibir en uno o dos meses, según lo lejos que estaba mi país del de ellos, las encomienda con el diploma, todo lo que pertenecía. ¿Qué es el Consejo Internacional de la Danza y qué implica ser miembro de este consejo? Ok, está en la UNESCO, la UNESCO ustedes saben que es la organización de las Naciones Unidas que trabaja sobre educación, ciencia y cultura. El Día Universal del Flamenco fue declarado Patrimonio Intelectual de la Danza por la UNESCO, entonces ellos trabajan sobre la libertad de expresión, están trabajando todo sobre la parte cultura, a mí me toca la parte danza, entonces bueno, como miembro tengo la facilidad de viajar, de ser congresista, ya después les voy a leer la carta, y lo más importante, porque yo ya es como que estoy de vuelta de la danza, es que mis alumnos ahora, el título que reciban va a ser internacional, lo mandan ellos, entonces el nivel que tienen es muy importante, y yo realmente me sentí bien por ellos, porque este premio realmente se lo merezco a los chicos y a los padres de mis alumnos.